Sí, sí, comiendo ya se lo dan. ¿Tienes aún un gran costumbre? De verdad, sí. Sobre todo si no pagas. Pero, Carlos, tampoco es cuestión de no pagas. Nunca. Un poquito de gasto de funcionamiento. No he pagado una comida ni loco. Estaba metiendo los papeles. No, te digo que no pagaba la de gracias. Sí, supongo. A ver, hay los informes que recibo. Y si no, también te lo será escote. Y si no, aportamos cada uno. Exacto. Este mes hace 19 años. Sí, es el 25 de julio. Pero bueno, ahí está. Entiendo bien y... Tienes familia. En fin.